Hoy en la mañana en las oficinas del Comité Directivo Estatal, encabezado por nuestra Presidenta y los regidores, algunos alcaldes y nuestras diputadas y diputados de la fracción del PRI, presentamos a los medios de comunicación el acuerdo legislativo que estaremos votando en el Congreso del Estado para que las mujeres, jefas de familia, madres sueteras, puedan obtener el 50% de descuento en el predial. Lo hemos denominado el predial rosa. Exhortamos a todos los alcaldes de todas las fuerzas políticas que sean sensibles con la crisis económica y que podamos ayudar a las jefas de familia. Esto en apoyo a la economía de nuestras mujeres de Cali Sur. Esperemos pues que los demás diputados también apoyen este exhorto que estaremos votando en la próxima sesión. Y ahorita lo vamos a presentar en la Dirección de Concesos Legislativos para que se agende. Estamos con las familias de Cali Sur.